En la cooperativa de producción agropecuaria Mártires de Etiopía del municipio de Ciro Redondo fueron sembradas 3 hectáreas de caña este fin de semana por parte de trabajadores avileños de diversos sectores quienes así aportan de manera voluntaria a la pretensión de cultivar en Ciego de Ávila más de 4.000 hectáreas de caña durante la campaña de frío que abarca de enero a abril. Con este aporte se logra el cultivo cada fin de semana de un cuadrante de 18 hectáreas para así poder iniciar el riego eficiente. Además de constituir un apoyo para los trabajadores agrícolas quienes permanecen durante toda la semana en estas tareas. Muchas veces hoy nos encontramos en Zafra y son varios los frentes que hoy tiene que asumir la misma empresa. Los cortes, el tiro, la siembra y entonces es muy importante porque de una manera u otra ellos se ven que con esta ayuda pueden salir adelante por una recuperación que hoy se quiere del sector azucarero. Durante todo el año se prevé sembrar en la provincia 12.000 hectáreas, más de un tercio de ellas solo en la empresa agroindustrial azucarera Ciro Redondo que tiene el mayor plan de Ciego de Ávila y uno de los más pretenciosos del país abarcando a sus 26 unidades productoras. De este modo también se contribuye a sostener los 150 días de Zafra y así garantizar la estabilidad de la bioeléctrica aledaña al central. Karin Gómez, Portal Noticias.